Vamos a ver sobre todo Melanie cómo se ha recuperado del 400 de la serie. Han dado también el relevo del 4% estilos y ahora va a afrontar esta final. Vamos a ver si la recuperación ha sido buena. Se ha quitado de golpe a dos mujeres muy peligrosas como Alison Smith y Lotte Fris, que han quedado eliminadas. Así que vamos a ver este año tan solo Mufat, Lotte Fris y Coral y Balmi han bajado de los 4 minutos. La final que ya está en marcha con Melanie en la calle 3. Cerquita nosotros veremos a Erika en esa calle 7. De momento bien situada Melanie, que tiene esa referencia buena de ganadora a priori favorita. Es lo exacto en la estadounidense de la calle 4. Vemos que ha salido rápida la Sokoloba y Boyle, la neozelandesa. Vamos a ver si hace la misma estrategia la neozelandesa que en el 800. La neozelandesa tiene peor calle Erika que Melanie, porque Erika tiene al lado a dos ganadoras que le gusta salir rápido. Son Boyle y Sokoloba que puedan hacer que pierda la referencia. Gracias a Dios Erika es muy experimentada y no la saca a sus casillas cualquiera. Sin embargo, Melanie tiene a dos ganadoras, la australiana Brainbridge y Saturn, que van a hacer carreras muy parejas a la de Melanie. Por lo tanto, ahí sale ganando Melanie en cuanto a la disposición de las calles. Y desde luego que Melanie tiene una, son solo 100 metros lo que llamamos, pero tiene una pinta fantástica como van dando. Sí, ha pasado en cuarta posición Erika octava por ese primer 100. Bueno, Boyle es peligrosa, voy a decir lo mismo, es muy peligrosa, ya vemos un buen 800. Tengo la duda con Sokoloba, yo creo que Sokoloba ha adaptado por una estrategia más suicida, más salir muy rápido. Puede aguantar perfectamente, pero a Melanie sí puede enganchar a Sokoloba. Boyle, si Boyle se recupera bien de 800, que también hay que verlo, pues a lo mejor es más difícil que se muera, que le cueste más acabar. Bueno, Melanie está ahí luchando por la tercera posición, sigue tercera. La buena noticia es que Saturn va retrasada, la estadounidense. Melanie ya la ha dejado, el paso por el 200 es 1'58'50 para Boyle. Melanie a segundo y medio. Melanie que está nadando ahora en 30 largo, Erika en 31 cortito. Sigue en esa octava posición Erika. Saturn tiene que aparecer a partir de ya, tiene que pegar el cambio de ritmo ahora y empezar a aparecer en escena. Si no, difícilmente podrá remontarse y deja que se escapen más. Es una nadadora que suele volver bien en el segundo 200. Y Melanie tiene que irse con ella. Si Sokoloba aguanta, pues aplaudimos a Sokoloba. Si empieza a costarle a fallar las fuerzas en esos últimos tiempos, hay que estar cerca para intentar arañar esas decimillas que le pueden dar la medalla. Porque es Sutton desde luego que va a volver. Melanie sigue en 31 cortito, al igual que Erika. Sigue manteniendo esa tercera posición. Ahí la vemos progresar bien a Melanie. Vemos también cierta reacción en Sutton. Sí, Sutton va ahí con Melanie todo el rato. A mí me está encantando la carrera de Melanie. Yo insisto en que desde Sokoloba se me hace muy complicado que aguante. Una nadadora que... Y ahí está Melanie atacando. Sí, sí, que Melanie es muy buena, que corre mucho. Atacando a la segunda. Está apretando ahora Melanie. Melanie tiene un sprint final muy bueno. Yo creo que Boyle, voy a decir, es difícil que se escape a Boyle. Pero Melanie tiene que seguir metiendo una presión a Sokoloba. Porque Sutton va a aguantar ahí. Entonces, en 50 metros a Boyle, pues a lo mejor no la coges. Es difícil. Porque Boyle es una muy buena nadadora. Pero a Sokoloba se le puede hacer esta cuesta, una cuesta de enero aquí. En un sprint final, lo que te digo yo, que a Sokoloba es difícil que aguante. Y Sutton va a volver muy bien. Y Melanie, su rival es Sokoloba. Tiene que meter ahí las piernas y todo. Y aquí puede ganar cualquiera. Yo creo que es de... Uf, incluso Melanie. Incluso Melanie que está apretando. Atención a la española que está luchando por el oro. Puede ser oro o puede quedarse sin medalla. ¡Oro! ¡Oro para Melanie! Sensacional. Ahí tienen la reacción ahora de la española. Brutal la llegada. Brutal. 4-1-18. Acaba de hacer Melanie. Melanie no ha batido su marca personal. Por ahí tiene campeona del mundo. Ha ganado yo, porque luego lo veremos en el pódium. Es la más alta de las tres. Melanie es muy alta y tiene los brazos muy largos. Yo la veía segunda antes de la última abrazada. Por dos centésimas. No, yo la veía segunda antes de la última abrazada por detrás de Sutton. Pero yo no sé qué estatura tiene Sutton, pero yo creo que Melanie es más alta. Y a pesar de ir detrás la cabeza, que es en lo que yo me suelo ir fijando, yo creo que debe ser más alta Melanie, porque ahí yo la veo detrás. Lo que pasa es que tiene un brazo muy largo Melanie. ¡Qué maravilla! Dos centésimas. Y a Sokolov a la costa de último 50. Se ha quedado fuera de las medallas. Erika, por cierto, ha sido octava con 4'5-78. ¡Toma ya! Pues ahí tienen a la campeona del mundo. Pero, felicidades, fantástica carrera de Melanie. Ha ido ahí en tercera posición todo el rato, hasta esos últimos 50. No se lo cree. ¡Qué llegada! ¡Qué llegada tan apretada con la mujer que comentaba! Con Erika, el abrazo. Increíble. Campeona del mundo. Erika, campeona del mundo hace dos años. En verdad, tenemos un cross femenino, un medio fondo. Tenemos a Melanie, tenemos a Erika, tenemos a Mireia. Tenemos a Claudia Daska, tenemos a Bea Gómez, que hizo final europeo. Tenemos ahí una María Vilas, que es campeonada por Junior. Tenemos una cantidad de mujeres que nos van a garantizar el espectáculo. En 400, en 800, en 1.500 femeninos.